Momentos vividos que se reflejaron aquí arriba de este escenario, algunas caras nuevas y por supuesto y por sobre todas las cosas, el recuerdo de Jorjito, ¿no? Sí, increíble. Increíble todo, la verdad que fue muy emocionante, muy renovador, muy energizante y bueno, el recuerdo de Jorjito un poco te remueve un montón de cosas, pero la verdad que realmente lo disfrutamos un montón. Pero es como que les dio fuerza. Sí, seguro que sí, porque le hubiera encantado, era su sueño hacer un teatro y bueno, de alguna manera, desde algún momento de allá arriba nos acompañó y nos acompaña siempre. Bueno, caras nuevas, pero ¿qué hace de cuenta? Estuvieron siempre, porque realmente el baterista la rompió, bueno, Orlando se sabe de la calidad de músico. La verdad, un fenómeno, yo no lo conocía. Increíble porque se adaptó a nosotros desde el primer momento. Creo que nunca tuvimos duda de eso, realmente, es un grosso, un grosso el pendejo. La verdad que sí, sí, la verdad que felicitaciones. Bueno, y Laura, contanos qué se siente, independientemente de todo lo motivante de esto, poder subir de nuevo a un escenario, poder revivir la historia de Lunes 12, que se sabe que para muchas generaciones fue la banda, más allá que hubieron otras, obviamente, y la sabrá, pero Lunes 12 marcó una época muy particular. Y mira, esta vez, cuando nos llamaron, no tuvimos dudas, digamos, nos decidimos de una que teníamos que subir a un escenario a volver, esta vez con unas ganas diferentes, con más madurez, como decía Teco, con canas, aunque el negro no tenga ganas, se siente diferente, se siente más disfrute, sinceramente más disfrute, mucho más. Teco, bueno, la platea los despidió de pie, y eso no es poca cosa, ¿no? No, Miguel, son un montón de sentimientos hasta desencontrados, si se quiere. Hacía muchísimos años que no volvimos a sentir esa adrenalina, ese contacto que siempre tuvimos, gracias a Dios, con la gente, marcamos, como decís vos, una época, buena o mala, pero fue una época en definitiva, donde la música nacional también fue un hito para todos, la edad de nuestra, ya casi contamos todos con 50 años. Yo tuve dos, en el público de lujo, que son mis hijos, que es la primera vez que viene al papá a cantar, por eso te digo que hay un montón de sensaciones, lo de Jorge, nos debíamos esto, creo que nosotros nos debíamos, y para nosotros es un cable a tierra, hoy se disfruta de otra manera, Miguel, ya tenemos una edad determinada, antes había muchos nervios, hoy se disfruta, hoy lo hacemos con ganas, Willy está con más ganas que nunca, la flaca lo mismo, encontramos a esta criatura, que es la primera vez encima que toca en vivo, o sea, no es poca cosa, y de la manera que tocó, Orlando, que sabemos que es el que nos está apuntalando hoy musicalmente, así que, sinceramente, decirte qué puede pasar acá en más, no se sabe, pero arrancamos por lo menos. Hay ganas de seguir. Muchísimas ganas. Tenemos una edad, Miguel, en la cual, ya te digo, esto es un cable a tierra, nos hace falta, nuestra familia nos apoya, nuestras mujeres, y volvernos a encontrar con la gente, sinceramente, fue volver a tener algo en el cuerpo. Bueno, y Willy, que entrenó guitarra hoy. ¿Viste? Y qué guitarrita, ¿eh? De primera. De primera, el sueño del pibe, la verdad que es de los 15, 16 años que tenía el sueño de tener esta viola, la ñata contra el vidrio, si se quiere decir, y hoy, Dios mediante, se me dio, y la tengo hoy, la disfruto, la disfruté en el escenario, la verdad, sin palabras. Y esto no se puede adquirir, un músico, vivir de la música hoy es medio complicado, comunidades como esto, o sea que esto hay que bancarlo de afuera, obviamente. Obviamente, se banca, pero se banca con el corazón, o sea, vos necesitás el material, lo material para adquirir, pero después lo disfrutás de otro lado. La recompensa, siempre, al final siempre hay recompensa, como dice por ahí Cerati. Bueno, vos me ibas a regalar la púa, me dijeron, ¿no? En vivo, en vivo, yo te regalo la púa, ¿sí? Muy bueno. Esto tiene un... para un violero es... Una púa FEDER, FEDER nada menos. No es poca cosa para un violero, yo te la regalo de corazón. Bueno, realmente lo vamos a atesorar porque esto marca de alguna manera el regreso del lunes 12, y me da la sensación de que vienen para quedarse, ¿no? Puede ser, sí. ¿Puede ser? Todo puede ser, sí. Las ganas están, como dijeron los chicos, están. Y por algo no... que esa guitarra no quede arriba del ropero, como generalmente se dice, así que olvídate. Bueno. Estamos para más. Lo tomamos como promesa ya, ¿eh? De que el lunes 12 vuelve, ¿no? A ver la dama, ¿qué dice? A los ojos, por lo menos. Y por lo menos a los ojos, sí, sí. Muchas ganas hay. Hay que ver cómo se dan las situaciones, pero las ganas están y eso es lo más importante. Sí, preséntennos al joven que la rompió la batería, porque no sabemos ni el nombre. El joven se llama Brian, Brian Garrido, hijo de Andrés Garrido, músico también, músico terrible. Y bueno, el nene sacó, trajo los genes y la verdad que la rompió. Y bueno, si seguimos, esperamos que nos quieras acompañar. ¿Qué va a pasar Brian? ¿Lo vas a acompañar? Sí, todo puede ser. Todavía no tengo planeado nada, pero mi idea es seguir estudiando batería, pero vamos a ver qué pasa en el futuro. No te pusiste colorado para nada, no te llamó la atención para nada la gente. O sea que vos estabas en lo tuyo y realmente sonaba muy bien. Sí, yo me concentro en lo mío y el público para mí no hay ninguno. Me concentro solamente en mi instrumento. Soda Estéreo, ¿lo conocías? ¿Cuáles son tus ídolos? No, yo escucho de todo tipo de música, pero Soda Estéreo lo conocí por mi papá, algunos temas de ellos. La verdad, es muy bueno. ¿Y cuál es tu gusto musical? El mío es rock, jazz, tengo todo tipo de música, no me gusta una en general. O sea, te adaptás a cualquier terreno. A cualquiera. Felicitaciones, es muy bueno. Muchas gracias. Bueno, y Orlando, que en la última etapa del lunes 12 estuviste vos. Sí, sí, la última etapa y bueno, estamos acá, presentes. La verdad que es una sorpresa total de, impensado, de poder volver a reagruparnos y tocar, ¿no? Y más para un evento como ese, el homenaje a Cerati. La excusa, digamos, perfecta. Bueno, ¿y ahora? No sé, gana y gana. Acá se generaron ya compromisos de seguirle dando. Sí, como decía Teco y bueno, lo demás también, ¿no? De que es una música que no hace falta todo, ¿no? Con respecto a lo que es la música actual, por ahí esto no se escucha mucho ni se toca. Entonces, bueno, que eso es algo que nos sale naturalmente. Y bueno, si gustó lo de hoy, fue muy encima. Así que bueno, empezamos a cargar de los recuerdos. Decir, bueno, qué hacíamos, qué tocamos, qué parte, qué sonido. Y bueno, salió, creo que salió bueno, lo de hoy, ¿no? ¿Y a vos te parece que no gustó la gente parada? Es decir, toda la sala de pie tiene que haber gustado. Bueno, vamos a esperar la respuesta, ¿no? Por supuesto, después del evento, ¿no? Uno siempre se prepara para brindar lo mejor, ¿no? Arriba al escenario, bueno, con muchas ganas. Nos quedamos con esto de que la continuidad puede darse, Flanca. Puede ser, puede ser. Como te dije recién, las ganas están. Así que veremos, a ver cómo sigue. Habrá que ir buscando una fecha para... Y algún evento, quizás, algún aniversario, algún recuerdo, algo. Pero creo que las ganas están, así que vamos a ver cómo lo organizamos. Gracias. 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 Gracias.